Hola chicas, bueno hoy voy a estar haciendo unas compras de un sitio que ya he mencionado anteriormente, se llama lovemode.com, les voy a poner el link abajo, les dije que tienen como ropa super chida, mas aparte, a buen precio, entonces yo compre esta vez porque mire que tenian, que comprabas algo en especial y te llevabas otro gratis, pero todo lo que este en clearance o asi, entonces me meti y dije, oh, osea eso es algo chido, you know, so dije, oh eso es bueno, voy a chequear a ver si algo me gusta, entonces entre y me gustaron las cosas, entonces agarre como dos cosas gratis, entonces esta super cool eso, bueno voy a empezar con lo que compre y lo que, bueno no se que agarre gratis, ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, lo primero es este vestido y es asi como de nomas de una manga, tiene esta flor y tiene asi esta manga super bonita, este, me imagino que este es el que agarre gratis y nada mas tenian una talla ya, osea creo que ya es como lo ultimo que les queda, no se, pero es cortito, no se con que me lo pondria todavía, ya me lo medí y no me queda tan cortito asi como que, oh my god, se me van a ver los calzones, pero si se mira bien y me gusto mucho, entonces, muy bonito, después también agarre este, que es asi, este como que no lo mire muy bien porque estaba en negro y como que no se miraba mucho el diseño que tiene, pero como pueden ver tiene asi como tipo esto y mas aparte se ve asi y aqui creo que me voy a poner como un cinto cafe delgadito, no se, despues agarre esta y saben lo que he estado haciendo? yo siempre he agarrado ropa large para todo, osea prefiero que me quede un poco grande que muy chiquita y pues en el, cada que ordenaba online siempre ordeno large porque digo que tal si no me queda o es asi, no? mejor que me quede un poco floja que asi, pero ultimamente me estaba dando cuenta que siempre ya todo lo que he estado ordenando me queda muy muy grande y no se porque, entonces creo que necesito ya bajar otra vez a medium y bueno, no se porque me he estado quedando grande, no se si es la ropa, pero, osea ordenado de Forever 21, de este sitio y todo, como que me queda muy grande, entonces, bueno, esto tambien es asi, nomas de una manga y tiene aqui como abierto y es morado, dije wow yo casi tengo puro pink en mi closet, entonces necesito algo de otro color, entonces esta super bonita tiene esto y de abajo se mira, tiene como esto, entonces wow, se ve muy bonita, esta fue una de mis peor cosas porque dije ok en el sitio se miraba asi como chida y no la tenian asi y mas aparte asi, entonces yo dije oh bueno para que me quede un poco floja la voy a agarrar en large, miren, osea, esta super grande, osea, parezco que estoy nadando en ella y es large, entonces creo que es el estilo de la ropa o no se, pero mira, hasta la, la bolsa esta super grande, entonces me miro espantosa en esta, no se que voy a hacer con ella, estaba pensando como con mayones, tal vez se mire bien, pero no se todavia, pero atras esta todo asi, solo necesitarias ponerte como algo atras, y bueno, despues agarre esta, que tambien me quedo un poco grande, pero, osea, ya lección aprendida, y detras se mira asi, y tiene asi como esto a los lados, pero te la puedes poner caida o algo asi, con todo tuve problema de que me queda un poco grande, pero no es nada asi como que, nomas la blanca, como que estoy nadando en ella, pero lo demas no es como que me voy a, osea, como que si no me lo voy a poner, y bueno, por ultimo agarre esta falda, que es nada mas rayada, necesitaba una falda como, tipo asi, como que me pueda poner, como, mas arriba del ombligo y ponerme como un cinto, y me gusto esta, estaba barata, y esta si la agarre medium, porque dije, ok, si agarre large si va a aparecer como, no va a ser como yo quiero, pero se mira asi, nomas simple, y bueno, eso fue todo, estas son mis compras recientes, y ahorita como que estoy tratando de concentrarme mas en ropa, que en como maquillaje o cosas por el estilo, entonces, gracias por mirar este video, sigan, um, mi twitter y mi facebook, para que sepan que onda conmigo cuando no estoy aqui, y, um, yeah, so, bueno, entonces los miro en mi proximo video, bye!